Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barba jam. Tu mamá no me quiere, para ella soy un pelagatos, dice que soy lo peor, que yo no soy lo mejor para ti. Yo soy un maldito borracho, perdido, briago y muy malo, asqueroso patán, jodido y vulgar, que soy el diablo. Tu mamá no me quiere, tu madre me odia y por más que le diga, le hiciste y le repita. Que te quiero, que yo si te quiero, eso nunca nadie lo va a creer, eso nunca nadie lo va a creer. ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiende que soy así? Decir que yo soy así, es que solo se trata de vivir, a que tu mamá hay que señorar, porque no me querrá. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barba jam. Tu mamá no me quiere, tu madre me odia y por más que le diga, le hiciste y le repita. Que te quiero, que yo si te quiero, eso nunca nadie lo va a creer. Eso nunca nadie lo va a creer. Eso nunca nadie lo va a creer. Que no, que no, que nadie. Eso nunca nadie lo va a creer.